que debe ir en crecimiento. Y queremos aprovechando precisamente que tenemos Manolito, compañeros y a todos nuestros radioescuchas, a los actores vivos de esta comunidad, a quienes invierten, a quienes adquieren propiedad y la desarrollan. Nos acompañan ahora los hermanos Morales, quienes vamos a hablar con Juan, con Arnoldo, con todos, de su participación aquí como inversionistas, desarrolladores, también de sus actividades culturales, porque también participan dentro del deporte, el esparcimiento dentro de esta área. Sean bienvenidos ustedes a este Gobierno de la Mañana Z101, esta programación especial que nos trae a esta hermosísima playa de Macao. De verdad que los dominicanos que no hayan podido darse el lujo de ver este paraíso, pues nosotros los combinamos, los invitamos. Hablemos de cuándo llegaron aquí, cómo comenzaron ustedes a participar de la inversión en esta zona. Buenos días. Muy buenos días. Gracias por darnos la oportunidad de expresarnos en este prestigioso programa, que siempre lo escuchamos. en nuestra casa, ustedes están siempre sintonizados. Desde hace muchos años, hemos confiado en el desarrollo de nuestra provincia. Somos higüeyanos y apoyamos el crecimiento y el futuro promisorio de nuestra provincia. Jamás nos vamos a oponer al desarrollo de ningún tipo de infraestructura en nuestra región. Hemos confiado en ella desde siempre. Hemos apostado a este desarrollo turístico de la provincia, a la alta gracia. Y una muestra es que en este mismo lugar le dimos o abrimos las oportunidades al desarrollo de ese gran hotel que está ahí, porque la familia Morales fue que le vendieron esos terrenos. Todavía somos propietarios de parte de playas Macao. Hemos apoyado a los gobiernos que han desarrollado esta zona y tenemos terrenos todavía aquí, en esta zona para desarrollar hoteles. Excelente. Y una pregunta interesante, Julieta, sobre ese tema. El tema de la titulación por aquí, ¿cómo está? Porque siempre donde los terrenos adquieren valor viene la problemática de la titulación correcta. ¿Es fácil para los propietarios, el deslinde, el trabajo de delimitar la propiedad? Sí. Hay títulos de propiedad en la zona. Y una muestra es la grande y el número de hoteles que se han desarrollado en todo el área. Apoyamos también el seguir el crecimiento en las diferentes demarcaciones, como la Laguna de Nisibón, Miches, Ubero Alto, Playa Esmeralda y toda esa zona para que siga el crecimiento en nuestra provincia. Señor Morales, ¿tienen ustedes estimada una proyección de crecimiento en cuanto a la ocupación hotelera? ¿Cuántas habitaciones más se necesitan, por ejemplo, aquí en la zona? Bueno, no es que se necesitan. Bueno, de acuerdo a la vocación de desarrollo que tiene la zona. Oye, nosotros estamos sorprendidos del apoyo internacional de diferentes inversionistas. Yo mismo estoy sorprendido por el número de habitaciones hoteleras que están por construirse, que ya tienen los permisos y el apoyo de turistas. Para completar esa información, el próximo 20 se va a dar el primer caso de un gran hotel en Ubero Alto. O sea, aquí todavía hay muchas zonas para desarrollar. La cantidad de habitaciones, yo digo, no lo que es ilimitada, porque todavía quedan bellezas de playa. ¿Y cuántas habitaciones va a tener ese nuevo proyecto? 700 habitaciones y el propietario es un constructor, se llama Álvaro Peña, que es ingeniero. Sin embargo, de la ingeniería va a pasar a propietario de hotel. Yo creo, igual que han dicho los hermanos Morales, uno ve Julieta cuando pasa por proyectos ya incluso avanzados y casi siempre a su izquierda o derecha todavía quedan áreas, bueno, dentro de Capcana podemos poner el ejemplo. Ahí se está pensando a futuro, ahí queda todavía una enorme cantidad de área por desarrollar. Claro está, don Arnaldo, señores Morales, hay que ese crecimiento proyectado, también pensar en que necesitamos desarrollar el ancho de vía, las calles, mejora de las carreteras, el tema del agua, que es un reto de cara al futuro. No hay dudas de que hay muchas cosas, la electrificación, todos esos aspectos deben seguir mejorando. Y para complementar eso que usted está diciendo, estamos apoyando a los hermanos Morales, todo el pueblo higüeyano, el próximo Aeropuerto Internacional de Bávaro. Es una necesidad para acercar los hoteles próximos a construir a ellos. O sea, el Aeropuerto Internacional de Bávaro es una realidad ya. Bueno, y incrementando más esas informaciones, hemos trabajado en el desarrollo de playas Macao. También hemos trabajado en el desarrollo de todos esos proyectos de Ubero Alto. Quiere decir que tienen una familia que apoya todo el desarrollo, no solamente del país, sino de nuestra región, de nuestra provincia de la Alta Gracia. El ingeniero Osiris nos ha dado varias charlas de algo muy importante que tenemos que ponerle atención es el asunto del agua y del alcantarillado sanitario, que yo considero que debe de ser una de las obras que este gobierno debe de darle inicio inmediatamente para que tengamos la salud de todo el territorio de la provincia de la Alta Gracia. Han tenido ustedes como empresarios exitosos, empresarios que han aportado a esta región a través de los proyectos en los que se han involucrado y que han impulsado. ¿Han tenido ustedes conversaciones con las autoridades de cara a esas necesidades perentorias que tiene la provincia con respecto al alcantarillado y el tema del agua? Si lo han tenido, ¿cuál ha sido la respuesta del gobierno en ese sentido? ¿Piensan ustedes que eso se podrá iniciar? ¿En qué tiempo? ¿Le han dado alguna fecha para iniciar? ¿Cuál es la situación? El crecimiento no solamente de la provincia de la Alta Gracia, sino del país ha sido para mí una gran sorpresa. Yo me siento sorprendido de que la República Dominicana haya crecido tanto. Apoyamos siempre la iniciativa de nuevas ideas, nuevas inversiones. Si nos hemos acercado a las autoridades, pero recuerda, nosotros no somos políticos. Nosotros sí apoyamos, por ejemplo, cuando esas habitaciones estén funcionando, necesitamos urgentemente un nuevo aeropuerto para seguir apoyando el crecimiento de nuestra zona, para seguir desarrollando nuevos empleos. Fíjate cómo está nuestra zona, nuestros jóvenes. Ya tenemos universidades, que cuando nosotros éramos jóvenes, ¿cuántas universidades ya se están desarrollando aquí? Universidad en Cascana, universidad en Higüey, universidad en Verón, universidades varias en la cabecera de Higüey. Y tenemos que seguir apoyando ese crecimiento, no solamente de la zona, sino de nuestra querida República Dominicana. Gracias. Gracias.